Compré los materiales de arte y librería más raros de todos. Como por ejemplo esto que vino en una bolsita blanca y parecen jeringas, pero son resaltadores. Suki, son muy lindos. Después tenemos la mejor lapicera de todas, que no solo es una lapicera, sino que cuando escribís prendes luces. Tiene un sellito de pirata de un lado. Y también es burbujero. Y tenemos la decepción más grande de todo este video. Son unos resaltadores como si fuesen legos. El problema es que estos dos miran para el otro lado y no se puede hacer así con una pincelada de huevo. Eso y todo lo que ven acá lo mostré en este video que están viendo acá. Y se pueden ganar todos, así que vayan a verlo.